El Ministerio de Santidad, Jesús y Salomundo presenta Cantor de los especiales El tiempo está muy cercano y Jesucristo vendrá Y su pueblo es necesario que unidos deban estar Hermanos míos, no olvidan que la Biblia dice así Que un pueblo dividido no puede permanecer Hermana mía, no olvides que la Biblia dice así Ay, ya en el reino de los cielos ni cosa inmune entrará Hay mucha gente que muertos andando van Andan al mediodía pero anden en la oscuridad Andan al mediodía pero anden en la oscuridad Hoy necesitar yo, hermanos Que la Iglesia tiene que estar Pidiendo unción de lo alto, villanza espiritual Hoy debemos estar llenos del Espíritu de Dios Y rescatando a las almas del yugo de Satanás Hay mucha gente que muertos andan en la oscuridad Hay mucha gente que muertos andan en la oscuridad Hay mucha gente que muertos andan en la oscuridad Andan al mediodía pero anden en la oscuridad Aleluya 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 Aleluya